Música Bueno, pues aquí tenemos un pájaro que está tocado, está embolado Esta parte está moviendo su avece líquida Y vamos a tratarlo y va a ir directo a la jaula de enfermería A ver cómo evoluciona Vamos a tratar con Zoserini Bueno, pues vamos a ver cómo sigue hoy Después de un día del medicamento Vamos a darle un poquito de luz La jaula de enfermería, por lo que vemos, parece que funciona un poco Un poco de regular Bueno, vamos a sacarlo El pájaro a su segundo día, le di su primera pastilla ya por la mañana La pastilla y la comida, porque el pájaro ni comía ni bebía, no hacía nada El pájaro estaba hecho una bola y no... La he hecho un poquito más sólida Ahora le cambiamos la jaula A comparación de cómo la hacía ayer Era totalmente ligre y el pájaro se mueve El pájaro está... Bueno, no está bien, no está perfecto Pero bastante, bastante mejor que ayer Ya digo, no comía, no bebía, estaba hecho una bola Y lo meneaba en su jaula Y nada, tenía que tuve que obligarlo dándole papilla Junto a los pichones Pero vamos, bastante, bastante bien que está ya A comparación de ayer Aún así seguiremos dándoselo porque Son entre 3 y 6 días Si no recuerdo mal De los fosherines De los mejores que yo he probado Me ha sacado bastante, de bastante, bastante apuro Bastante Este pájaro me había hecho dos puestas también Dos puestas de mixto Que los tengo, los saqué a papilla y ahí está Han salido de... La primera 3, la segunda 4 Solo han salido la hembra Y eso que estaba diciendo del fosherine Algo que yo aquí ya en mi aviario No puede faltarme He probado el bico que también va muy bien Aunque creo que el fosherine trata... No trata la cocidio Es más para como omega Y otro tipo de bacterias Pero vamos Que aquí están los resultados Seguiremos dándoselo y ya veremos ver como evoluciona ¿Qué pasa?